Maestro, maestro, le llaman delincuente, al burro, al burro, le llaman presidente. ¿Qué quieren los pesos políticos? ¡Viva! CC por Antarctica Films Argentina El magisterio, los estudiantes, las organizaciones sociales, este movimiento, ni los tanques, ni las metrallas, ni las políticas del gobierno, de esternos amenazando con despidos masivos de los maestros, con meter a la seguridad pública en los que estén bloqueando a los caballeros. Eso es lo que tenemos miedo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡La lucha sigue, sigue! ¡Zapata, viva, viva! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! 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 Ustedes sí tienen educación, no como el pinche gobierno. ¡El gobierno los obliga a esto! ¡No, no nos caiga, no nos caigamos como ellos! ¡Pinten, pinten, pinten! ¡Échale huevo, huevo, epítenle! ¡R recupera, r y r y r y r! ¡RAT61! ¡Está preparado! ¡ exploding. ¡Gracias! 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 Queremos tranquilidad. ¡Guardemos jóvenes, guardemos con postura compañeros! ¡Comandante de Chaltarín Le Salud! ¡Hasta la dictadura, Juárez! ¡Hasta la dictadura, Juárez! ¡Hasta la dictadura, Juárez! Secretario de Salud en este día histórico para el movimiento popular y magisterial.